Está llegando, me parece que podemos esperar un minutito más. Sí, si querés, esperamos a las 10, si querés, o no sé, a las 5, no sé por qué, no son tan puntuales tampoco. No, no, es verdad. Esperemos, sí, esperemos a las 10, vamos esperando, viendo cómo viene el ritmo de la gente que está entrando, porque veo que está firme. Entran y entran y entran, así que hay gente, ya hay chats, así que explicamos la metodología de trabajo. Buenas tardes, bien. Cuando estamos a ver Esteban, porque yo no lo sé, en pantalla compartida, no tenemos la posibilidad de ver todo el bloque de... No, no, bien, perfecto. Cada uno ve a los 4 que estamos viendo nosotros. Arriba, sí. Voy a tener que alejar porque soy muy carón, sí. Ahí vamos. Ahí nuestra vez que podemos ver el chat, estoy viendo el chat. Tenemos algunos alumnos, y hay un saludo para la doctora de parte de Cecilia Listera. Tenés mal el sonido, ¿eh? De la doctora ya estamos... ¿Estás viendo el chat vos ahí? Yo ya estoy viendo el chat, ¿eh? Sí, 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 yo también. Están los saludos de la doctora Ponce, Sandra Ponce, Lida Baleige, Vicky Maldonado, bien, bien, perfecto. Vamos a esperar, para lo que están escuchando, nosotros no los podemos ver a todos, porque vamos a trabajar con la modalidad de pantalla compartida, porque la doctora hizo un Zoom, un Zoom, perdón, un PowerPoint. Así que vamos a dar inicio, antes de 10 quizás, en unos pocos minutos, vemos que se van ingresando muchas personas, y vamos a, cuando demos el inicio, explicar un poco lo que también se puede explicar ahora, que es que vamos a mantener los micrófonos cerrados toda la charla, las preguntas van a formularse en los últimos 5 minutos, les pido, si no, no las vamos a poder ir viendo, y cuando termine la disertación vamos a tener un periodo extenso para preguntas y respuestas. Las preguntas les decía, por escrito, en el chat, en los últimos 5 minutos de la disertación, la disertación está programada con un tiempo de 40 minutos, Daniela, ¿es cierto? O un poco más. Sí, sí, vamos a tratar de cumplir con eso, así damos tiempo para que puedan preguntar y evacuar alguna duda, ¿no? Bueno, perfecto. Así que ya, en unos minutos damos inicio. Ah, participante 56, claro, va a su... Perfecto. Galerito, ahí estáis personas visualizándolo por el Facebook. Sí, la idea, nos sorprendimos, el límite que tienen los Zoom, a veces producen problemas, justamente además con una expositora tan convocante. Así que, no, es verdad, es verdad, eso sí. Yo la verdad que, qué sé yo, no sé. Espero que salga todo bien, que la gente se vaya con alguna reflexión, con alguna idea interesante. Esta temática es todo provisorio, chicos, acuérdense que esto permanentemente tenemos que andar estudiando. Es así, las cosas cambian, los hechos van cambiando también, no nada más la normativa. Yo tengo que apagar mi WhatsApp, porque está sonando, o sacarle el sonido a esta, a la lunita, solo emergencias. Bueno, ya estamos al borde, si les parece, Esteban. Hay 60 participantes y son 3 y 10, así que si les parece, ya alargamos. Dale. Listo. Bueno, estimados colegas, damos inicio a esta jornada especial, esta disertación especial, referente al tema que todos nos preocupan, estos momentos de emergencia, en esta pandemia. Realmente hay tiempos difíciles para toda la humanidad, como todos sabemos, no voy a redundar en el concepto, pero sí que estemos a nivel, como para poder entender bien la legislación de emergencia, que es una calamidad, realmente una pandemia, una cuestión muy, muy conflictiva en todos los aspectos que está viviendo la humanidad en sí. Así que, bueno, hoy tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de escuchar a Daniela Fabier. Daniela Fabier actualmente es la relatora de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, es abogada, es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, relatora de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, lo acabo de decir, hizo el curso de especialización para expertos latinoamericanos en derecho laboral de la Universidad de Castilla de la Mancha, Toledo, España, es profesora de grado y profesora invitada por varias universidades nacionales, publicista, conferencista y expositora en encuentros provinciales, nacionales e internacionales, integrante del Comité Investigación y Estudio de Derecho Laboral, Cielo, España, es miembro de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza y del Foro Federal, el FOFETRA, que reúne a todos los institutos y comisiones de derecho del trabajo de todos los colegios de abogados, tanto provinciales, bueno, provinciales puntualmente, que es muy, muy importante la función y el rol que están jugando, y es miembro fundador de la Escuela Cordillerana de Derecho Laboral, ECODELA. Entre otros antecedentes, obviamente, de valor, no voy a leer todo el currículum completo porque es realmente muy bueno, asombroso, muy, muy valorable. Bueno, y hoy el tema este es el que nos convoca a la legislación de emergencia y las puntuales cuestiones que nos llevan a la duda y que dentro del instituto de trabajo nuestro, de lo que es este Colegio Departamental Moreno, hemos, y General Rodríguez, hemos compartido con los colegas que era difícil o al menos veíamos mucha confusión en determinados puntos que le pedimos a la doctora que nos dé una mano. Así que aquí vamos adelante, doctora, es suya la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Ahí me estaban escribiendo algunos colegas que dicen que estaban teniendo inconvenientes para ingresar porque les daba error, pero a lo mejor debe ser porque no se habrán inscrito. ¿Puede ser eso? Sí, puede ser. Hemos mandado directamente el ID y la contraseña. No sé si por qué vía la podemos mandar, si vos querés replicarla. Lo que pasa es que aunque mandes eso, como la, me parece que es con inscripción igual. Tienen que haberse, ese es el inconveniente que veo que están teniendo acá varios, y me estaré escribiendo con ese inconveniente. Bueno, les voy a reenviar lo de Facebook para que lo miren por ahí, por lo menos. Por lo menos lo de Facebook. Y Esteban, si estás presente, le mando un WhatsApp, a ver si se puede liberar la inscripción. Claro. Son 70 inscriptos, tenemos un cupo de 100, así que hay lugar. Esteban, ¿vos estás escuchando? Esteban Martín. Sí, sí, estoy escuchando. Ahora veo cómo liberarlo. Se puede, claro, liberar, o liberar que se tienen el requisito de tener que haberse inscripto previamente. ¿Lo podemos liberar? Vamos a ir tratando. Porque de ese modo las personas que tengan... Bueno, ya están ahí encargándose de eso. Bueno, mientras tanto, entonces empezamos. Bueno, muchísimas gracias obviamente por la invitación. Mario, Diego, que los quiero tanto a los dos, que siempre estamos participando en un montón de conferencias y de charlas. Estamos en todos los Zoom que hay por ahí. Así que ha sido un placer para mí enorme que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez, me esté invitando a esta disertación. Así que la verdad, bueno, la charla, más bien es una reflexión para, bueno, pensar, repensar la situación que estamos viviendo con algunos detalles que se van produciendo a medida que pasa el tiempo. La realidad no es la misma que tenemos a partir del 16 de marzo. Las cosas fueron, de alguna manera, se fueron decantando, se fueron desarrollando de una manera muy distinta. La legislación se produjo a manera de catarata, realmente, muy profusa. Y por el otro lado, los hechos. Los hechos que van también caminando y haciendo camino al andar, digamos, con esta normativa de emergencia que también nos lleva a tener que ir repensando y reflexionando, ¿no es cierto?, la interpretación que le vamos dando, obviamente, a las normas, ¿no? Y esto es pensado en el trabajo en tiempos de pandemia, es lo que vamos a analizar en esta tarde. Evidentemente, y es algo que todo el mundo sabe y no está de más repetirlo, hay un doble frente de batalla, esto tiene que estar muy claro porque de esta manera se va entendiendo también cuál es la intencionalidad interpretativa que les propongo, que les vengo a plantear como reflexión. Hay dos frentes de batalla, evidentemente, nos encontramos con, por un lado, la salud, la salud en juego, la parte científica, la parte médica que está trabajando abrazo partido, realmente, para tratar de atender a la situación de salud, investigar cómo se puede contrarrestar o inclusive curar para los supuestos de infectados, ¿no es cierto?, porque no tenemos muy claro cuál es la evolución que tiene esta enfermedad, ¿no es cierto?, una vez que uno se contagia, pero sí tenemos la certeza de que puede producir la muerte. Así que estamos en una situación de gravedad en ese aspecto. Pero por otro lado, y no menos grave, es la situación económica, la situación ocupacional, el del ingreso. Entonces la otra batalla está dada en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Ahí está la otra batalla. Es una batalla muy importante y que tiene mucho impacto en la salud y viceversa. Evidentemente porque la emergencia sanitaria, que es lo que está primando y lo que movilizó todo este sistema de emergencia y toda esta normativa de emergencia, está, de alguna manera, depende el éxito de la misma, en gran medida, de cómo se solucione la emergencia ocupacional y el ingreso, ¿no? Y el ingreso de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a encontrar con una persona a la que se le está pidiendo que tenga que cuidarse y quedarse en sus hogares y por el otro lado no está percibiendo ningún ingreso, ninguna remuneración para poder aguantar desde su hogar la situación de aislamiento. Este contexto, en este contexto es donde aparece el decreto 329. Si por un lado ya había una emergencia ocupacional, perdón, que teníamos ya en diciembre del 2019 con el decreto 34, ya estábamos en un problema de desocupación muy importante, nos agarra con un momento de desocupación muy importante y en ese momento las cifras de desocupación llegan a los dos dígitos y entonces sale el 34 para poner una doble indemnización para estos supuestos, ¿no? Es decir, de alguna manera de desalentar la interrupción del trabajo, ¿no? Y que la gente quede sin ningún salario. Esto ya en diciembre, que no tenemos este problema de salud sino ocupacional de los trabajadores y trabajadoras. A los pocos días del decreto de necesidad de urgencia 34 surgió la ley 27.541 que directamente declaró la emergencia de todo tipo. Emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria, sanitaria, o sea, ya teníamos una emergencia sanitaria declarada por la ley 27.541 y sanitaria y social, ¿no? ¿Qué más tiene el contexto en el que se dicta el decreto 329, en el que se dictó el 329? El 297 que como consecuencia de que la Organización Mundial de la Salud dictice y nos avisa que estamos en una situación de pandemia directamente se supera la situación del decreto 260 y se dicta el decreto 297 por el cual se considera que hay que como medida preventiva y por lo menos la que pareció y la que parece hasta el momento ser la más eficaz para contrarrestar esta situación de pandemia es el aislamiento preventivo social obligatorio. A la par de eso hubo una discusión obviamente del decreto 297 se cuestionó su constitucionalidad en el ámbito judicial y nos encontramos con el caso Kinsta que lo analiza el decreto y lo declara constitucional. Declara que ese decreto está dictado dentro del marco de las normas de emergencia y bajo los estándares constitucionales y convencionales. Luego, prórroga de la situación de emergencia a través de un decreto 325. En ese contexto se dicta el 329 en pleno digamos incertidumbre y en una diarquía digo yo ¿no es cierto? Porque esto lo estaba leyendo en unos autores uruguayos una diarquía en el sentido de que está el gobierno del miedo ¿no? El gobierno del miedo el miedo al contagio y el miedo a tener que cumplir con esta disposición de aislamiento sin ningún ingreso es el miedo a perder el trabajo en este momento donde el aislamiento parece o se presenta ¿no es cierto? como una medida óptima dentro de lo que se puede conocer hasta el momento para paliar la situación de pandemia es decir estamos en esta diarquía en este miedo en un miedo cierto chicos y chicas o sea la verdad que es lo que te digo es un miedo cierto al contagio un miedo cierto a perder el trabajo en estas circunstancias un miedo cierto a no tener la seguridad social o no tener la obra social o no tener ¿no es cierto? el respaldo si tengo que ir a trabajar es decir hay un miedo que nos mueve y en ese contexto surge el 329 329 evidentemente es justamente para tratar de alguna manera de no tener que ponerte ni a vos ni a mí en este dilema vital es un dilema vital porque está en juego la vida la persona humana la tuya la mía de nuestros seres queridos de los que conocemos de la humanidad porque esto es un tema que no solamente ha caído en nuestro país sino a nivel mundial es decir no tener que estar en el dilema de tener que elegir entre cuidarse o comer ¿no? entonces en este contexto y te lo reitero y te lo voy a seguir reiterando casi a lo largo de la charla y de esta reflexión y de esta intervención que tengo esta tarde en este maravilloso encuentro que Diego y Mario me han invitado es decir hay un dilema vital que significa ponerte en tener que elegir entre cuidarse o comer ¿quién puede quedarse en la casa si no tiene cómo subsistir? ¿cómo puedo cuidarme de no contagiar y no contagiar a otros? no sabemos si me contagio o no si tengo que salir a la calle a buscar el pan esta es la realidad te reitero la mirada está puesta en la emergencia sanitaria porque está en juego la vida de la persona humana de toda la comunidad y entonces lo ocupacional y el ingreso la forma en que se maneja eso está en función de lograr la emergencia sanitaria y el cumplimiento de las medidas preventivas en pos de la emergencia sanitaria ¿sí? entonces el decreto ¿qué surge en el decreto? una prohibición y una consecuencia la prohibición está clara dice que los despidos sin causa y por las causales de falta de trabajo y fuerza mayor y las suspensiones por falta de trabajo y fuerza mayor ¿no es cierto? tienen como consecuencia que no van a producir efecto alguno es decir hay una prohibición clara de que no se puede despedir sin causa y dentro de los despidos con causa no se puede despedir por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor ¿sí? ¿me explico? bueno eso que produce como consecuencia ningún efecto jurídico es decir la persona del empleador que despide en estas circunstancias no produce efectos jurídicos lo cual es propio ¿no es cierto? de las nulidades ¿no? es propio de la nulidad y la pregunta sería ¿es nulidad absoluta? un despido que contraviene esta normativa prohibitiva que te reitero por eso te reiteraba mucho el impacto de lo ocupacional y el ingreso es en pos de cumplir con la medida preventiva y el éxito preventivo de la emergencia sanitaria ¿no? de las medidas preventivas en materia sanitaria entonces la prohibición ¿de qué carácter es? es una nulidad obviamente no genera es una ineficacia estructural hay un vicio que invalida a ese acto jurídico del despido fundado en estas causas que te acabo de decir o sin causa y provoca la nulidad para mí mi criterio me da la impresión y en eso te lo tiro para que lo reflexiones y lo veas esto está altamente discutido ya hay detractores de esta posición que yo tengo que dicen que no es un caso de nulidad absoluta para mí es un caso de nulidad absoluta porque el 386 del código civil y comercial habla claramente que la nulidad absoluta se dan aquellos actos que contravienen el orden público la moral y las buenas costumbres acá hay un interés colectivo obviamente que es la salud de toda la población y en ese interés colectivo impacta el interés individual bueno pero si hay un despido es que ese interés individual impacta en el colectivo porque se requiere que esta persona que vos y yo tengamos trabajo y sostengamos la fuente de trabajo que teníamos al momento de entrar en esta pandemia para poder cumplir con la medida preventiva de quedarme en casa y poder subsistir es decir la fuente de trabajo es vital ¿no es cierto? para que los ingresos estén y las personas puedan subsistir sobrevivir a esta situación de emergencia que estamos viviendo entonces allí el interés colectivo impacta perdón el interés individual está impactando en un interés colectivo que es la emergencia sanitaria en función de eso es que entiendo que estamos en presencia de una nulidad absoluta con todas las consecuencias que eso conlleva ¿no? es decir la nulidad absoluta no solamente no solamente es volver las cosas a su estado anterior que sería la situación de reinstalación sino que para el supuesto de que no se pueda dar esa situación son los daños y perjuicios que se producen como consecuencia de ello ¿no? y en esos daños y perjuicios nos vamos a encontrar con las indemnaciones y en esos daños y perjuicios nos vamos a encontrar inclusive con el salario que tuviera correspondido a lo mejor percibir hasta tanto terminar a la situación de aislamiento ¿no? es decir creo que esto tiene mucha importancia no es convalidable pero siempre en este caso el afectado en este caso que es el trabajador y la trabajadora tendrá la posibilidad de o solicitar que las cosas vuelvan a su estado anterior y cuando eso no puede ser porque la persona no quiere porque las circunstancias no están para que esa reinstalación se produzca pueda reclamar los daños y perjuicios y los daños materiales e inmateriales ¿no es cierto? que esta ruptura en este momento de pandemia en este momento de emergencia sanitaria estaba prohibido producir no puede tener el mismo impacto que la nulidad relativa es un supuesto para mí de nulidad absoluta pero como te digo y te reitero esto es una posición que no la comparten otros profesionales que se dedican a estudiar estudiosos del derecho y de la materia no te advierto que no que no es unánime esta interpretación ahora ¿era necesaria esta prohibición del decreto 329? bueno esta es otra cuestión por eso yo te recalco mucho cuál es la posición en la que yo me embarco y me inicio desde el inicio hablando de la emergencia sanitaria es hacia donde estamos aspirando todas estas normas ocupacionales y todas estas normas del ingreso del trabajo y del trabajo el respeto de la fuente de trabajo es en función de la emergencia sanitaria medio que te voy a cansar de decírtelo porque para que entiendas por qué la profundidad y por qué la gravedad de decir que hay una nulidad absoluta y por qué también te digo y te adelanto que no hacía falta la existencia del decreto 329 para ya sostener que un despido en esas circunstancias era ilícito ¿sí? ¿por qué? porque si nosotros nosotros nos vamos a las normas del código civil y comercial nosotros todos sabemos que la ley cuando el trabajo no está definida en la fuerza mayor evidentemente eso nos vamos al código civil y comercial y cuando el código civil y comercial si en el ámbito del derecho comercial civil y comercial nos encontramos ante una situación de imposibilidad o de fuerza mayor te cuento que hay que acreditar conforme a los artículos 9.55 9.56 1.730 1.733 fíjate analizalos se requiere de que se tiene que haber una imposibilidad absoluta y permanente para que pueda ser invocado y que cuando esa imposibilidad es transitoria tampoco da lugar a una extinción del contrato solamente salvo dice el 9.56 cuando el plazo sea esencial o cuando se frustre de manera definitiva o de modo irreversible ¿no es cierto? el interés del acreedor son todas estas cuestiones que no se dan en el presente caso tan es así que nosotros si ustedes y si lo ves hemos ido avanzando en la apertura de las actividades en el ingreso nuevamente al mundo del trabajo de las actividades que en su momento tuvieron que quedarse replegadas otras ni siquiera se detuvieron otras ni siquiera se detuvieron hay actividades que están funcionando como la alimenticia están funcionando la de la salud están funcionando desde el principio ininterrumpidamente ¿no? entonces por eso te digo que esto no puede ser invocado así nomás hay que acreditar en el caso concreto la imposibilidad o la fuerza mayor ¿te das cuenta? por eso te digo que el decreto 329 a mi criterio no hacía falta hacer esta prohibición porque ya era ilícito ya no lo podías invocar inclusive desde la normativa del código civil comercial pero si bien no era necesario era conveniente ¿y por qué te digo que era conveniente? por algo que me interesó mucho cuando leí esta frase de Escaladrín Nortiz que me parece que tiene muchísima razón aquello que no se legisla explícitamente para el débil se legisla implícitamente para el fuerte entonces ahí el decreto 329 viene de manera explícita a decir que esto no se puede hacer si nosotros si no saliese el decreto 329 y no teníamos toda la posición que yo tengo de que eso tampoco se podía invocar porque era una ilicitud porque va en contra de un orden público sanitario que es la emergencia sanitaria nos hubiéramos encontrados con gente interpretando lo contrario ¿no es cierto? entonces es decir ahí se produce esa fase ¿no es cierto? maravillosa de Escaladrín Nortiz que dice que si no lo legisla específicamente para el débil se legisla implícitamente para el fuerte o sea no era necesario pero era conveniente resultó ser conveniente pero además tenés un dato más y que esto es muy interesante que es que viene a reforzar esta idea de que no se puede invocar no lo podés invocar esto ya en el Código Civil y Comercial lo dice expresamente en el artículo 1733 que una de las excepciones de invocar la imposibilidad o la fuerza mayor es cuando una norma legal te impide invocarla entonces en este caso tenemos al 329 que te impide invocar la ruptura o la suspensión del contrato de trabajo por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor o sea te das cuenta no lo podés invocar esto en materia civil y comercial tampoco deberías cumplir porque el género nunca perece ¿no es cierto? esto lo hemos estudiado en la facultad el género nunca perece ¿qué tengo que abonar yo? remuneración ¿qué te va a pedir el banco que te da la tarjeta de crédito? el género nunca perece tenés que pagar de hecho fíjate lo que ha sucedido con las tarjetas de crédito los saldos que no se pudieron pagar se financiaron en 3 cuotas a partir de los 90 días con un interés de más del 40% y están viviendo ellos la misma pandemia que vos y yo o sea y no te han dicho no tenés que pagar ¿eh? te han dicho tenés que pagar y además con intereses te vamos a esperar un poquito porque te lo vamos a cobrar si digamos el derecho es uno ¿por qué hago este hincapié y esta ensalada si querés media rusa para el que no me pueda seguir o no me puede seguir este razonamiento pero ¿por qué te digo que te hago esta transpolación del derecho civil y comercial? porque no solamente queda aplicable para todas estas interpretaciones sino porque el derecho es uno y cuando en la fase civil y comercial a vos te están cobrando el saldo de la tarjeta de crédito a un 40% más de interés ¿no es cierto? vos acá el trabajador le estás diciendo que lo pueden despedir que le pueden bajar el suelo ¿no es cierto? por ahí vamos a seguir analizando pero ya te voy dando para dónde va mi interpretación entonces por eso te pido y en eso me parece que es importante y sobre todo ahora que está ahí tanta catarata de disposiciones de emergencia que rompas esquemas mentales y te pongas a pensar en la fuerza que tiene este decreto 329 y la estabilidad que le ha venido a dar ¿no es cierto? al contrato privado y en eso te pongo un ejemplo que ponía Capón Fila porque Capón Fila hablaba de este ejemplo nada más que yo lo ayorné para adaptarlo a estas circunstancias pero esta es una cosa que charlábamos con Capón Fila ¿cuál es? el ejemplo es así ¿no? ¿cuál es la mejor herramienta para evitar el incendio? para evitar este siniestro de incendio y acá van las opciones una indemnización por los daños materiales e inmateriales la atención gratis del quemado si tuviste adentro de la vivienda y se te incendió o que te den a tiempo un matafuego la herramienta entonces que es óptima para evitar evitar te estoy diciendo un siniestro de incendio es que me den un matafuego a tiempo ¿por qué? porque ante la primera chispa acciona el matafuego y se acabó el asunto las otras dos que pueden estar previstas obviamente por el legislador de hecho están los seguros contra incendios ¿no es cierto? son para reparar ¿qué cosa? las circunstancias que vienen con posterioridad pero no evitan el siniestro solamente vienen a trabajar ya cuando el siniestro se produjo entonces el decreto 329 de alguna manera tenés que mirarlo como un matafuego es decir lo que quiere evitar es el daño del despido en este momento de pandemia porque yo lo reitero tanto y voy a quedar como una loca repitiéndote lo mismo pero digamos el despido no es en cualquier circunstancia el despido es una situación de pandemia una situación donde la gente necesita tener el ingreso para poder subsistir y poder estar atento a las medidas que se piden en función de la emergencia sanitaria entonces el decreto 329 viene a ser como ese matafuego lo que está intentando hacer es evitar el siniestro evitar el despido prohibiéndolo ya se entiende es decir está dando allí una estabilidad importante y en ese sentido está siendo de alguna manera coherente con la misma constitución nacional cuando habla que el trabajo en su diversa forma va a gozar de la protección de las leyes y en ese sentido no hace ninguna distinción entre lo público y lo privado es una pauta inclusiva es decir todo el trabajo por eso me gustó que en alguna de las discusiones de emergencia inclusive se habló cuando se habló de trabajadores no solamente en el dono 27 y no también en su resolución en la resolución que lo reglamenta la 279 hablan de trabajador y cuando dice de trabajador dice todos los que están prestando un trabajo continuo más allá de la naturaleza de la contratación o sea están asumiendo este mandato constitucional de alguna manera la norma de emergencia está asumiendo este mandato constitucional de decir hay que proteger al trabajo en su diversa forma y más todavía cuando estamos en una situación de emergencia como la que nos encontramos es decir la constitución nacional no distingue habla de el trabajo tuyo el mío el de los que están en bajo relación de dependencia los que están contratados los que están en las economías populares etc. son trabajadores y merecen protección entonces el 329 junto al juego de la constitución y de las convenciones que nosotros tenemos adheridas vienen a forzar un piso con una firmeza de estabilidad y por qué te digo piso porque para mí tanto la constitución como las convenciones vienen a ser el piso no es la cúspida donde tenemos que aspirar sino es el piso por debajo del cual no se puede sustentar ningún ordenamiento social justo cualquier ordenamiento que está por encima de este perdón por encima no por debajo de este piso ya está sin necesidad de prueba en contrario ya está seguramente contrariando o incumpliendo alguna disposición constitucional o convencional así y lisa y llanamente es decir ese piso que nos da la constitución y las convenciones es los mínimos sobre los cuales se tiene que sustentar un ordenamiento social justo entonces el 329 viene a darle esa dureza la dureza de ese piso está dada por la legislación es decir la legislación que va y cumple estos mandatos constitucionales y cuando estas normas cuando el legislador se esmera como en el caso del 329 a dar esta estabilidad al trabajo privado en prohibir el despido por esta circunstancia y con plazo de cenicienta como hemos visto pero se está se está prorrogando pero tiene un plazo de cenicienta el 329 esta estabilidad que nos da de repente nos encontramos que hay una firmeza en este piso donde nos tenemos que parar en un momento de emergencia con el que estamos ¿no? entonces cuando el legislador en la ley de condado de trabajo habla del despido ¿no es cierto? estamos hablando del despido o la protección contra el despido arbitrario y nos ponemos y te pongo nuevamente en el ejemplo del incendio del siniestro incendio y en las opciones que yo te daba cuando hablábamos del ejemplo del incendio nos vamos a encontrar que cuáles son las posibilidades digamos que te dio el legislador la indemnación del 245 entonces la pregunta está realmente ¿es una protección contra el despido arbitrario o es una reparación tarifada a sus consecuencias? ¿es una reparación tarifada a sus consecuencias? no es una protección al despido arbitrario aun cuando las indemnizaciones son de alguna manera funcionan también como un mecanismo de desalentarnos con las conductas que nosotros no queremos que sucedan esas conductas intolerables es decir la indemnización de alguna manera viene a trabajar sobre la prevención pero en definitiva no son medidas preventivas ¿no? específicamente no es el matafuego como te digo entonces este decreto 329 tiene una protección de doble vía y en esa protección de doble vía nos encontramos con que por un lado impide los efectos impide los efectos de nocivos que produce un despido en estas condiciones en estos momentos ¿no es cierto? porque hay una obligación de mantenerse en los hogares hay una gran incertidumbre con respecto a la situación de salud y por el otro darle esta estabilidad esta estabilidad en el empleo que yo hablo de estabilidad y no hablo de estabilidad absoluta o relativa o propia o impropia para mí o es estable o es inestable esto yo sé que la curencia y la doctrina han desarrollado ríos de tinta sobre esta temática yo la verdad que la borraría con un codo y hablaría de estabilidad directamente o inestabilidad ¿sí? porque si no termina siendo un juego de palabras y ojo con el lenguaje porque el lenguaje crea pseudo-realidades ¿no? cuando yo te digo que voy a hacerte de comer una una bola digamos voy a hacer una una fina bola de lomo rebosada sobre un exquisito colchón de hojas verdes ¿no? en definitiva ¿de qué estoy hablando? de una milanesa con lechuga entonces cuidado con las palabras porque las palabras crean pseudo-realidades y vos te crees que estás comiendo algo muy distinto a la milanesa con lechuga y no, resulta que estás comiendo una milanesa con lechuga o sea esto tenemos que tener cuando la gente nos habla de la estabilidad y te voy a poner más ejemplos cuando hablás de estabilidad propia o de estabilidad impropia en realidad estás hablando de estabilidad y de inestabilidad supongamos que yo te digo que me construyas un puente estable con todas las garantías bueno ahí tenés el del lado el de la estabilidad propia ¿no? un puente divino con todas las seguridades para que transiten un montón de autos de vehículos de gran porte y yo digo bueno no pero quiero algo más baratito ¿qué me podés proponer? y bueno te puedo proponer uno que te puede salir el 70% menos que sería este pero bueno tiene estabilidad impropia vos ves este puente y decís no tiene estabilidad no le llego a dar a la zancada a la maderita y me estoy mandando al río o sea te das cuenta esto es cuando nosotros hablamos de estabilidad impropia cuando hablamos de estabilidad relativa es el puente este colgante que algunos pueden cruzar y otros quedan en el medio caen al río entonces cuando la ley de contratrabajo te da te dice que hay una y los autores por ahí hablan de estabilidad impropia en realidad están hablando de inestabilidad no no te cuidado con el lenguaje te vuelvo a repetir porque si no te haces ilusiones que no van hay inestabilidad ¿cuándo hay estabilidad? cuando alguien no te puede despedir sin causa eso es la fortaleza que da el 329 el 329 está diciendo que no puede despedir sin causa y inclusive en los despidos con causa hay estas otras razones imposible y fuerza mayor que no la puede invocar tampoco o sea está dando una fortaleza de un puente ¿no es cierto? un sostenimiento mucho más importante que el que tiene obviamente que también está en sintonía con el convenio 158 y con esto otra vez de la protección del trabajo ¿no es cierto? en sus diversas formas es más el 158 habla justamente de que no se puede despedir a alguien sin causa justificada y además el 329 le agrega que alguna causa como es la falta de omisión de trabajo o la fuerza mayor no la puede invocar tampoco o sea que va todavía más allá pero esto voy a decir bueno pero que si no estás convencida o convencido de lo que yo te estoy diciendo te quiero llevar al código civil y comercial nuevamente porque el derecho es uno y te quiero decir que allí también la autonomía está limitada aún como se trate de un ámbito donde se entiende que las partes son paritarias es decir que estamos hablando de partes que están en igualdad de situaciones aunque el código civil y comercial ha avanzado muchísimo y tiene su propio vulnerable jurídico que son los consumidores nosotros tenemos en nuestro mismo sistema a los trabajadores el derecho civil y comercial tiene a los consumidores pero aún así aún así te cuento que la voluntad ya no es libre la voluntad está es decir las partes están libres son para determinar el contenido y el tipo de contrato pero no para que ese contenido o ese tipo de contrato contravenga la ley el orden público las buenas costumbres la moral etcétera es decir que el contrato se cumple el contrato es válido y obligatorio es obligatorio el contrato y cumplirlo en tanto y en cuanto sea válido y cuando es válido cuando cumple con toda esta diferencia es decir por la ley cuando cumple la ley el orden público la moral y las buenas costumbres es decir hay una limitación en la voluntad y te digo más los contratos que antes los jueces no lo podían realizar de oficio si no ha pedido de parte o cuando la ley lo diga a partir del código civil y comercial del 2015 el juez de oficio si ve que está involucrado al orden público lo modifica o sea te das cuenta de decir a estos niveles y estamos hablando del código civil y comercial también recordar el 279 del objeto de los actos jurídicos y allí habla ¿no es cierto? que no puede ser un objeto prohibido contra la ley contra el orden público etcétera la buena fe que debe imperar contratantes cuidadosos y previsores y más ahora en una circunstancia con la que estamos viviendo la protección de la lealtad en el 967 etcétera o sea te das cuenta yo te voy a estar llevando un poco al código civil y comercial y a la ley contra el trabajo para ver si te convencés viste como dicen las mamás no sé si seguramente que te haya pasado que tu vieja te haya dicho en qué idioma querés que te lo diga bueno acá también en qué idioma querés que te lo diga ley contra el trabajo o te digo el código civil y comercial está como dice la madre yo también digo lo mismo 329 fíjate y el DNU 34 esta es una de las cosas que también se han dado y que se ha preguntado muchísimo hay una superposición normativa son acumulables o es residual esas serían un poco por ahí las dudas que se han generado con el 34 y con el 329 pero fíjate y sobre todo porque siguen conviviendo hay una prórroga del DNU 329 a través del decreto 487 que nos lleva a la prohibición de los despidos y la suspensión hasta fines de julio y por el otro lado el decreto 34 del 2019 que es el de las suspensiones por 180 días desde diciembre del 2019 también se ha prorrogado hasta diciembre de este año ¿sí? a través del decreto 528 o sea como te podrás imaginar están conviviendo a más normas entonces sigue vigente esta inquietud ¿no es cierto? de esta inquietud que tiene digamos el legislador de que estas dos protecciones existan y tendrá su razón de ser fijémonos qué supuestos nos podrían quedar en el decreto 34 que no se refieran o no toquen o no convergan ¿no es cierto? con el 329 el 329 acuérdate que la idea de él es la reintalación es decir mantener la fuente de trabajo prohibir el despido y que la fuente de trabajo siga estando en las mismas condiciones que se venía dando hasta que se digamos hasta que se produjo ese acto unilateral del empleador del despido prohibido pero el 34 son para varios supuestos que quedan fuera del 329 por ejemplo cuando se produce un despido indirecto por graves incumplimientos del empleador acá no quiere decir que el trabajador queda forzado atado a un contrato de trabajo que en momentos de pandemia esté incumpliendo todo todo y aún más ¿no? a lo mejor ya veníamos con una circunstancia ya encontrábamos ese trabajador y trabajadora con un incumplimiento por parte de la parte de empleadores que luego se agudizó y entonces ahí nos encontramos con que este este trabajador o esta trabajadora ya no quiera seguir adelante con ese contrato bueno obviamente podrá hacerse las indemnizaciones y además de la doble del decreto de necesidad de urgencia 34 también cuando decide aceptar obviamente por estas circunstancias la eficacia extintiva que haya producido el empleador y por otro lado porque puede ser dificultoso lograr la reinstalación también ya sea porque las condiciones no se dan porque el trabajo desapareció cesó las actividades porque estamos en una situación de trabajadores negros etcétera es decir como te das cuenta hay una digamos no hay una superposición de estos decretos sino más bien una residual es decir el decreto de necesidad de urgencia 34 viene como un residual del 329 y va acompañando entonces al trabajador y a la trabajadora en otras circunstancias que no podían darse que no puede cubrir el decreto 329 bueno siguiendo con nuevamente con el 329 vos vas a ver que yo te voy llevando de un lado a otro entonces como vemos el 329 nos encontramos con que se dividen las aguas los universos de trabajadores se dividen aquellos que están dispensados del aislamiento porque tienen que ir a trabajar son actividades esenciales son actividades que se han vuelto nuevamente a reactivar en el mundo del trabajo se ha considerado necesaria su apertura y los el universo de los trabajadores y trabajadoras que están dispensados de cumplir el débito laboral es decir están a disposición quieren trabajar pero una decisión unilateral y verticalista del estado dispone que se quede en casa o sea lo dispensa de cumplir con esa obligación dentro de ese grupo de trabajadores que se quedan en los hogares hay dos subgrupos por un lado los que pueden seguir trabajando a distancia lo hacen en el domicilio uy toda la discusión del teletrabajo y el trabajo a domicilio que no es otra cosa que el trabajo a domicilio y por el otro lado los que no pueden realizar ningún tipo de tareas ¿por qué? porque el trabajo el tipo de trabajo que realizan no lo permite o porque justamente no pueden realizar ni siquiera tareas análogas entonces nos encontramos con estos dos subgrupos que a la vez atenti a la vez están atravesados por los llamados grupos de riesgo en razón de la edad en razón de la gestación las personas que están envasadas los de la edad los mayores de 60 y los que están con enfermedades crónicas respiratorias coronarias etcétera porque se consideran como grupo de riesgo como que están mucho más vulnerables y más recepticios a padecer esta enfermedad y con graves consecuencias ¿no? entonces la idea es el cuidado porque te reitero acá la cuestión está atravesada por la emergencia sanitaria es decir está todo en función de lograr el éxito de las medidas preventivas en materia sanitaria entonces como te digo estos subgrupos de trabajadores están atravesados por la resolución 207 que te cuento que la resolución 207 ha sido prorrogada por todo este tiempo que dure esta situación por la resolución 296 o sea que inclusive ha sido prorrogada con posterioridad al decreto 329 por eso te digo que este es un grupo de gente que tiene derecho a quedarse en sus hogares por estos motivos podrá realizar tareas o no depende de las circunstancias del tipo de trabajo que realice pero con el cobro íntegro de sus salarios es decir todo este sector privado los que están trabajando obviamente tienen que cobrar porque están trabajando pero los que no están trabajando ellos tienen que cobrar y ahí empieza el inconveniente no están trabajando pero tienen que cobrar tenemos este grupo de riesgos que tiene derecho al cobro íntegro de sus salarios y esta prohibición trae una excepción y acá viene un grave inconveniente porque la excepción termina en los hechos terminó casi poniendo en juego el 329 ¿para qué les me pareció a mí que venía el 223? esta es una interpretación personal no todo el mundo adhiere a esta interpretación que yo te voy a contar yo te la tiro te la dejo para que vos la pienses y la reflexiones estés de acuerdo o no pero te doy una posibilidad de conocer una versión para mí el 223 bis no es una forma de suspensión nueva o distinta las suspensiones por motivos de fuerza mayor o falta de admisión de trabajo están prohibidas el 223 bis no viene a darte una nueva forma de suspender y de pagar una suma no remuneratoria no el 223 bis para mí fue una vía de escape digamos de descomprimir la situación del universo de trabajadores que no son los vulnerables del 207 pero que se tienen que quedar también en sus hogares y no pueden realizar ningún tipo de actividad ni siquiera análogas era para esos trabajadores digamos negociar el empleador y el trabajador y decirle el ingreso remuneratorio que tengo lo tengas como un ingreso no remunerativo de alguna manera eso descomprime y baja un poco los digamos la carga por parte del empleador entonces con la condición de que sea un acuerdo que se homologue porque el 223 bis dice que esto tiene que homologarse ya sea administrativamente o judicialmente si tiene que ir a homologación bueno ¿qué pasó con esto? fue poniendo la realidad nos fue contando y eso lo hemos visto y hemos asistido como espectadores y muchos muchos trabajadores y trabajadoras como protagonistas que le han bajado el sueldo que el 223 bis como dice León abrieron un portón León Piasec ayer que lo escuchaba en una charla decía abrieron un portón ¿vieron que alguno dice en una ventanita abrieron un portón? claro ¿qué pasó? el 223 se empezó a utilizar o se está utilizando como una vía de escape como un modo ¿no es cierto? de suspender como un modo de bajar el salario como un modo unilateral ¿no es cierto? de decidir la baja del salario y o la suspensión cuando eso no puede darse no hay suspensión hay una dispensa de ir a trabajar dada por el Estado en donde el trabajador y el empleador tienen que ver con eso porque el empleador también tiene que irse en la casa si es mayor de 60 o está embarazada o tiene enfermedad me explico lo que te quiero decir es decir esta es una decisión unilateral del Estado el Estado le ha impuesto a todos nos ha impuesto esta situación para paliar la emergencia sanitaria ¿qué pasó? el 223 pasó a ser ¿no es cierto? la vía de escape y entonces puso un jaque al propio 329 que prohíbe los despidos y las suspensiones y puso un jaque ¿no es cierto? el 297 cuando en el artículo 8 dice expresamente que todos tienen derecho cobrar el salario entonces esa no es la idea y esto esta mirada ¿no es cierto? esta mirada porque fíjate que inclusive en alguna de las mejores situaciones dentro de esta situación de rebaja salarial que no corresponde porque reitero te reitero el 223 en ningún momento autoriza la rebaja salarial no puede usarse como un mecanismo de rebaja salarial ni tampoco para dictar nuevas suspensiones porque son las suspensiones que están prohibidas ¿sí? sino para que la suma que le ingresaba esta persona que no está trabajando sea con un carácter de no remuneratorio que eso ya implica digamos un descomprimir la situación del empleador pero a la par de eso nos encontramos que hubo otra realidad que acompañó y fue cuando se dictó el decreto 376 con las modificaciones del 332 que es la JTP el programa de asistencia ¿no es cierto? para la ayuda del trabajo y la producción entonces en esto lo que conocemos como la JTP además también se dieron otras ayudas para las pequeñas empresas la posibilidad ¿no es cierto? de la reducción del 95% de las contribuciones préstamos accesibles préstamos a tasa cero con el costo operativo a cargo del Estado etcétera bueno toda una serie de ayudas y otra cosa muy interesante el salario complementario que ofrece el Estado pagarle al en ayuda al empleador entonces evidentemente esta parte esta ayuda que viene hacia el sector empresario por un lado por el otro le decimos a los trabajadores que se tienen en la casa estamos hablando de este sector no para usárselo como cualquiera entonces nos encontramos que tienen estas ayudas y ahí comienzan nuevas interrogantes ¿no? es decir uno empezó a ver en los hechos cómo se estaba usando el salario complementario y al fin y al cabo el Estado pasaba a pagar prácticamente los salarios los trabajadores porque la reducción se hacía se ha hecho en algunos lugares en algunos empleadores han hecho la reducción del salario al importe del salario complementario o un poquito más y entonces pagan una mínima suma es decir ¿cuál era la idea de ese salario complementario? ¿cómo debería interpretar yo ese salario complementario? ¿no sería mejor que ese salario complementario y me tengo que apurar porque el tiempo nos apremia acá ¿no sería mejor que el trabajo complementario el salario complementario sirviera justamente para que el empleador pueda cumplir con el 100% del salario o el 100% del ingreso como suma no remuneratoria equivalente en cuanto al quantum al salario que esta persona percibía? bueno estas son las interrogantes entonces vos decís ¿cómo puede ser? ¿podría servir? ¿no deberíamos interpretar que este salario tendría que servir justamente para que no se negocie a la baja? ¿para que no se contradigan con el artículo 8 del 297 de las resoluciones 202 y la 207 que dicen que tienen que recibir el salario completo también los que están en los grupos de riesgo no contravenir o ir en contra del artículo 7 el 12 el 63 la ley contra el trabajo entre otras normas protectorias fíjate y te voy a poner este ejemplo de lo más sencillo para que puedas ver esta circunstancia el 100% del ingreso de un trabajador ¿de quién es la obligación de pagarlo? del empleador ¿estamos todos de acuerdo en eso? bien bueno viene el Estado y te ofrece pagarte el 50% de ese 100 te ofrece pagarte el 50% sobre el otro 50% le estás pidiendo al trabajador que es el sujeto vulnerable el que lo protege todas estas disposiciones legales que te acabo de decir hace un segundito le decís en el mejor de los casos mejor de los casos que renuncie al 25% entonces conclusión el empleador que me debía el 100% pasó a pagar el 25% en el mejor de los casos porque en algunos casos ha pagado menos ¿a quién ayudó? el salario complementario ¿a quién ayudó? ¿cuál era la idea de eso? ¿no era cumplir el 100%? si esta persona debe el 100% el Estado está saliendo a ayudarlo ¿no es para que justamente cumpla el 100%? porque si no son todos los trabajadores son del Estado directamente se invirtió el 14 bis claro ¿no es cierto? entonces fíjate bueno volvemos al análisis entonces la homologación vuelvo a reiterarte puede ser admititiva puede ser judicial pero todos sabemos todos sabemos por más que le pongan todo el sello que quieran que la cosa juzgada admititiva puede ser revisada judicialmente por lo tanto la última palabra la van a tener los jueces pero no la van a tener los jueces dentro de 50 años como algunos colegas amigos dicen por ahí el juez va a caer cuando ya haya un muerto para disecar etcétera no, no porque estamos hablando de convenios de homologaciones que pueden ser judiciales o administrativas y yo puedo ir ahora con el convenio ante el juez para que lo revise o pueda ir a la sede administrativa es decir ahora no estamos hablando de los juicios estamos hablando de estas homologaciones pero fíjate este caso este caso acaba de salir desde hace nada desde hace días Baratucci Baratucci Milagros contra Arco Dorados fíjate que este es un caso donde el reclamo dice que se ha hecho un acuerdo un acuerdo entre el entre la digamos el sindicato y la exacto espera ahí me pasa ahí está acá se ha hecho un acuerdo entre el sindicato y la empresa se ha homologado el acuerdo se ha homologado el acuerdo a ella le han aplicado ese acuerdo y le han pasado ¿no es cierto? a no pagar entonces una persona que tenía una licencia mirá que interesante este caso una licencia acordada y dada también por el empleado reconocida y dada por el empleado en función del decreto 297 y la resolución 207 donde habla que el progenitor o progenitor o persona a cargo que tiene que cuidar a niños niñas y adolescentes acreditando tal circunstancia el empleador tiene licencia paga por ese motivo es decir esta persona estaba en estas circunstancias pasaron a no pagarla en un acuerdo escuchá bien un acuerdo que estaba homologado por supuesto presentó una cautelar por eso te digo los jueces no van a estar decidiendo con un muerto están decidiendo ahora porque estamos en estas circunstancias de homologación de convenios y de baja de salarios que están dando origen a toda una serie de cautelares entonces bueno ¿qué dice esta persona? no me es oponible y en el caso de que considere que sí pide la inconstitucionalidad porque no me han dado no me han pedido a mí la conformidad cuando yo estaba licenciada por una norma de emergencia que me permite quedarme al cuidado de los niños niñas y adolescentes que dice allí entonces obviamente reclama el salario completo y no la suma remunerativa que han acordado entre la federación ¿no es cierto? y la empresa el juez obviamente resuelve hace lugar y emplaza en 48 horas a que se le abonen los salarios adeudados y le impone una sanción combinatoria de 3.000 pesos por día por cada día que demore en cumplir con esta disposición o sea atente otro caso otro caso que acaba de salir también en este caso me lo ha pasado y ayer lo escuché a León Piacek que es el abogado que llevó adelante esta cautelar en este caso siete trabajadores escuchate bien siete trabajadores que han sido despedidos en forma directa dos de los cuales tenían tutela sindical y piden la reinstalación ¿no es cierto? a todo esto la empresa había iniciado el procedimiento de crisis de esta empresa y directamente salió a despedir a los trabajadores en forma directa lo interesante del caso es bueno que ordena el juez la reinstalación y en el caso de los dos trabajadores que tienen tutela sindical dice que van a digamos que ellos van a ser reinstalados no solamente por todo el tiempo que dure esta situación sino hasta tanto se efectúe el correspondiente procedimiento de exclusión de tutela la situación de emergencia no desbaratan los derechos fundamentales al contrario la situación de emergencia donde tenemos que cuidar los derechos fundamentales porque justamente pueden ser altamente agredidos por una situación de emergencia entonces el derecho laboral no es una herramienta en contra el derecho laboral es una herramienta eficaz para poder salir adelante de una situación de emergencia entonces no es un enemigo es un amigo es un amigo de los derechos fundamentales ¿no? situaciones especiales fíjate que me apuro Mario no es cierto porque vamos estamos bien no hay problema situaciones especiales que pueden darse te tiro esos dos casos con los presenciales porque son distintos a los que venimos escuchando y que me parece interesante inclusive como te decía en el primero están cuestionando un acuerdo homologado un acuerdo homologado bueno situaciones especiales fijémonos en el caso del trabajador que está emplazado a jubilarse ¿no? esa también es otra de las grandes dudas que ha generado la culminación de ese plazo en situación de pandemia ¿no es cierto? bueno te reitero digamos lo que sería digamos el ABC del asunto ¿qué es lo que está prohibido? un despido sin causa eso es lo que está prohibido el despido sin causa es lo que está prohibido acá hay una causa acá el motivo es la persona está en condiciones de jubilarse si la persona reúne los requisitos para jubilarse la edad de 70 años como dice el 252 y además ¿no es cierto? que puede acceder a una prestación de la 24241 ¿cierto? puede ser emplazado para que en el lapso de un año o haga el trámite o al plazo de un año quede extinguido el contrato sin ninguna obligación entonces hay una causa ahora el tema que yo me preguntaba y ahí sí me surgió la duda de si el 329 podía aplicarse a esta circunstancia es si no está bien en condiciones de hacer el trámite porque cuando a mí me faltan los papeles para hacer el trámite jubilatorio el plazo del año no pesa el trabajador ¿qué hace? ¿qué tiene que hacer? decirle al empleador miren me faltan los papeles no estoy en condiciones usted me tiene que dar tales documentaciones que requiero para iniciar los trámites y el plazo entonces no se cuenta tratando de que se cumpla eso pero acá nos hemos encontrado que el ANSES ha cerrado las oficinas y no sé si algunas están habilitadas para el inicio de este tipo de trámites es decir hemos estado conviviendo con todo un periodo donde las oficinas de la administración pública ha suspendido toda actividad y todo plazo entonces ¿podemos validamente considerar que ese plazo de un año se está corriendo cuando la persona no está en condiciones de hacer el trámite? bueno ese sería el disparador ¿no? de acá me parece que habría que haber una carta de documento una notificación al empleador y decir mire no estoy en condiciones de iniciar el trámite porque las oficinas están cerradas entonces el plazo contar desde que tengo estoy en condiciones de iniciar el trámite si bien el iniciar o no el trámite es voluntario toda la jurisprudencia conteste que el empleador tiene que y también es facultativo el empleador emplazarlo para que se jubile todos sabemos que tiene que ser cuando el trabajador está en condiciones cuando no está en condiciones ese emplazamiento no corre entonces me parece que acá se nos pone este condimento de si hay posibilidades ciertas reales de hecho de iniciar los trámites en un ANSES que está cerrado o que no está recibiendo los trámites el inicio de trámites jubilatorios eso digo para que lo tengan en cuenta quienes estén en esa circunstancia porque la administración pública estuvo parada ¿y qué pasa con la enfermedad inculpable y el periodo de reserva? esa es la otra cuestión que también ha suscitado entre muchas otras como el periodo de prueba que yo considero que es aplicable el 329 y se suspende no cambia la naturaleza de prueba del contrato digamos de la situación de prueba pero si se suspende su plazo hasta que tanto se termine porque ¿cuál es la idea del 329? que sostener la fuente de trabajo de quienes estaban trabajando en el momento que se declaró la pandemia ¿sí? mantener los que estaban trabajando en ese momento en el caso de la enfermedad inculpable y el periodo de reserva nos encontramos con estas circunstancias también vuelvo a reiterarte lo que prohíbe el decreto 329 y produce un despido prohibido y por lo tanto sus consecuencias no producen ningún efecto jurídico es cuando es sin causa acá volvemos como el caso de la expulación ¿no es cierto? hay una causa y la causa es que la persona está enferma entonces cuando estamos en la reserva ese periodo de la persona que ya ha pasado los 3 y 6 meses o 6 y 12 ¿no es cierto? después de si tiene carga de familia y la antigüedad nos vamos a encontrar que damos supedito a las circunstancias de enfermedades del trabajador si el trabajador está en condiciones de volver o no y si está en condiciones de volver ahí se activará en todo caso y ahí tendremos que estar observando si no está el empleador negándose irrazonablemente al ingreso de ese trabajador o por el peor de los casos el trabajador tiene una incapacidad absoluta no podemos sostener un control de trabajo de un trabajador con incapacidad absoluta porque se produce la extinción del control de trabajo entonces no podríamos hablar del 329 allí por eso hay que observar es decir hay que saber que en principio se descarta todo aquello que tiene causa cuya causa no sea la falta de admisión de trabajo o la fuerza mayor que ya te dije y te reitero que esa está prohibida bueno y finalmente y para terminar me gusta terminar siempre con una historia seguramente algunos ya la habrán escuchado cuenta la historia que el rey de Prusia hizo un palacio divino con un jardín espectacular y lindando con un jardín divino estaba este molino horrible que hacía ruido mugre etc entonces decidió sacarlo Jafón mandó a sus súbditos a que fueran a hablar con el dueño del molino pero lo sacaron pero este señor se resistió no tengo por qué hacerme de mi hogar de mi lugar de mi molino y decidió hacer juicio contra el rey de Prusia entonces fue a Berlín a iniciar una medida de protección de su molino de su propiedad y los jueces fallaron a favor del molino del señor del molino lo fallaron a favor y dijeron al rey que no lo podía tocar que no había ningún derecho para sacar a esta persona de su propiedad y derribar su molino entonces cuenta la historia que este molinero dice bueno mientras haya jueces en Berlín mi molino estará a salvo y hoy son momentos difíciles momentos donde se requiere de esa fuerza y de esa valentía de molineros capaces de reclamar en este momento y en este panorama adverso por un lado y por el otro jueces como los de Berlín bueno muchísimas gracias chicos sé que me he excedido en el tiempo bueno y quedo a disposición buenísimo Daniela buenísimo muy claro muchísimas gracias ahora vamos a hacer lugar a las preguntas les pido que vayan escribiendo y las vamos a reproducir mientras tanto yo te voy a plantear yo un par de de dudas que me han quedado en el despido indirecto el despido indirecto entiendo que es una de las formas prohibidas obviamente porque lo que está prohibido es el despido por incumplimiento además en este caso concreto como siempre cuando hay despido indirecto del empleador yo entiendo que no aplica únicamente el 34 es decir la doble indemnización sino que como es un acto prohibido podemos agregar la penalidad del 182 ¿no? porque sigue siendo un acto prohibido que se está concretando de manera indirecta es importante Mario perdóname es importante la observación que me hacés porque de hecho no la dije cuando hablé del 329 no estamos hablando nada más de la prohibición de un despido directo a veces el empleador utiliza indirectamente ¿no es cierto? motivos para empujar a este trabajador para irse ¿no? entonces cuando esos motivos están fundados en esto no en graves incumplimientos que ya venía haciendo el empleador y el obrero quiere irse ¿no es cierto? en un despido indirecto genuino sino un despido indirecto donde está en el fondo ocultando estos despidos prohibidos bueno se aplica el 329 entonces el trabajador va a tener la opción de pedir la reincorporación o las consecuencias dañosas la reparación de todas las consecuencias dañosas perfecto ahora como es un acto prohibido no podemos aplicar la misma la misma penalidad que establece la LCT para la única cuestión que ha visto como indemnizatoria que es el 182 para un acto prohibido que es en ese caso el embarazo es decir nosotros venimos con una jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones acá en Buenos Aires que aplica el 182 para los despidos por ejemplo discriminatorios todo tipo de despidos discriminatorios o te dan la reincoración pueden dar la reincoración por acto prohibido o bien pueden aplicar esta penalidad en forma subsidiaria entonces yo lo que entiendo es que la verdad Mario que puede ser una posibilidad la utilización de ese parámetro tarifario ¿no es cierto? para sancionar esta inconducta pero como yo se doy la idea de que se trata de un despido de nulidad absoluta me iría más por la reparación del Código Civil y Comercial reparación plena de todos los daños que se por eso viste que esto depende de la interpretación de la interpretación que le dé sí 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 bueno pero hay varias herramientas de donde tomar qué tomar y cómo aplicarlas y puede ser todo y también puede ser todo y también puede ser todo porque te podría ser hasta el salario que te correspondería haber cobrado si esta persona no hubiera incurrido en esta prohibición si los despidos con causa los despidos sin causa están prorrogados hasta fines de julio me corresponderían los salarios hasta fines de julio sí otro tema que es decir tendría la indemnización tendría los salarios caídos tendría ¿me entendés? o sea ahora hasta cuándo Daniela hasta cuándo los salarios caídos porque es un acto prohibido es un acto en contra del orden público el despido directo o indirecto y hasta cuándo van a ir los salarios caídos hasta cuándo deje de ser prohibido porque cuando se comete yo realmente tengo la duda cuando se comete el acto prohibido no puede y no surte ningún efecto como lo dice el 329 entonces ¿hasta cuándo después uno reclama? hasta que salga la sentencia hasta que dejó de ser prohibido queda convalidado cuando deja de ser prohibido podemos es muy buena pregunta es muy buena inquietud porque estamos hablando una cosa es que sea ilícito y otra cosa es que sea prohibido claro ¿sí? cuando yo te decía y explicaba que no hacía falta el 329 porque era ilícito ese podría ser el supuesto tuyo que dice cobro todo hasta que salga la sentencia porque es ilícito pero cuando estamos hablando de esta prohibición que tiene un plazo de cenicienta lo más probable es que te pongan hasta que terminó la prohibición porque después tendríamos que entrar en esa interpretación que yo te digo de que no hacía falta el 329 y eso era ilícito igual ¿se entiende? es decir entrarías en esta problemática pero si vos estás hablando de esta prohibición con este plazo de cenicienta digamos te va a poner como límite de esos salarios hasta tanto hasta donde fue prohibido porque de no haberte despedido vos hubieras estado en el trabajo por lo menos hasta esa fecha sí, sí, sí la última prórroga ¿no es cierto? sí me parece un poco contradictorio con la violación del orden público y con obvio una cuestión de inundidad absoluta con una cuestión de inundidad absoluta porque quedaría entonces cuando se levante la prohibición va a quedar esa inundidad absoluta va a dejar de ser absoluta y va a estar y en mi criterio en mi posición no porque seguiría siendo inundidad absoluta ¿te das cuenta? pero ¿cuál es el problema? el problema es que esta no es una interpretación unánime por eso yo aclaraba y aclaro que el 329 no hacía falta claro porque ya las normas nos dicen que este es un caso de inundidad absoluta ¿te das cuenta? entonces no tiene prescripción ¿no es cierto? puede ser dictada hasta de oficio puede ser en cualquier momento ¿me entendés? teníamos toda una cuestión que rige de manera distinta bueno se dio el decreto reforzó la imposibilidad de invocar este tipo de causales bueno nos encontraremos con esta temática por lo pronto la persona y en eso sí yo creo que no va a haber discusión tenía posibilidad de seguir contratada y seguir percibiendo salario durante todo el tiempo que expresamente la norma dijo que vos tenías que estar trabajando lo demás va a ser una cuestión de discusión ¿no es cierto? y de interpretación de quienes consideramos que eso es una ilicitud que va en contra del orden público en este caso sanitario porque era en función de la emergencia sanitaria que se dispuso esto sí, sí, sí la emergencia sanitaria y proteger al eslabón más débil y a los débil de todo el vínculo obviamente débil es del sistema concretamente exacto por eso por eso cuando vos dijiste un par de veces es mi visión es mi visión yo creo que que no es una visión sin causa sin fundamento y parcial es una visión de acuerdo a la ley de acuerdo al principio protectorio y de acuerdo al principio de progresividad concretamente no me parece que está bien puede tener otras interpretaciones pero los que vemos el derecho desde ahí y cada vez que nos enfrentamos una norma una ley nos preguntamos a ver de qué forma el legislador quiso proteger más y mejor al trabajador los que tenemos esta visión del derecho lo interpretamos concretamente como lo has dicho y creemos porque así en manda constitucional y convencional que ese es el fin y ese es el sistema actual y el paradigma actual donde estamos de derechos humanos fundamentales citándola a nuestra amiga en común Diana Cañal así que claro por eso me parece que tu visión puntual es la que se encabina y que se coloca mejor en este sendero de los derechos humanos fundamentales bueno muchas gracias Mario pero te tengo que advertir que no todos piensan así a los colegas a Norberto a los colegas no es cierto y las colegas que no esto no es unánime que esto está y además provisorio chicos es la verdad es provisorio surge otra nueva norma o la realidad vemos que se está produciendo además hay otra cosa el ejercicio abusivo del derecho tampoco está amparado por la ley recordemos estas cosas también que son importantes cuando vemos ejercicios abusivos del derecho ejercicio abusivo del 223b qué consecuencias tiene eso o sea cuidado por ahí sacar los pies del plato no es buena idea ¿no es cierto? y sostener a los trabajadores y bancarlos y salir adelante todos juntos por ahí es una buena idea y no trae mayores consecuencias ¿no? Sí otra cosa que me hace un poco de ruido y entiendo la lógica por supuesto es la cuestión del 212 es la cuestión de superado el año de reserva del puesto de trabajo de la enfermedad inculpable del incapacitado por enfermedad inculpable porque veo que el sistema este 329 este decreto y todo lo que se propuso concretamente el poder ejecutivo de venido en legislativo ¿no? con los DNU es proteger y no dejar en el desamparo a los trabajadores por esta doble vía que hablábamos hace poco contigo de necesidad de que la gente se quede en su casa y que no salga por una cuestión de propagar el virus y por lo que es la pandemia en sí y por la otra cuestión obviamente ligada a la otra cara de la misma moneda de tener de qué subsistir entonces mi pregunta era bueno aún existiendo una causa como esta objetiva de no tener el empleador puesto de trabajo para darle a esa persona y se le vence el tiempo de reserva de puesto a mí que entender creo que en esta situación de emergencia debiera mantener el vínculo laboral se debiera mantener sin rupturas hasta tanto cesar la cuestión de emergencia no sé vos como lo mira yo lo pongo un poco en duda porque te reitero lo que está prohibido son las suspensiones por falta fuerza mayor o falta de trabajo ¿no es cierto? pero esta no está fundada en eso por eso te digo mientras no esté falsamente fundada en eso me parece que se respeta el 212 ¿me entendés? y toda la dinámica del 212 cuando en realidad se está usando eso para posibilitar una vía de escape y en el fondo acuérdate como dice el 14 ¿no es cierto? que decir cuando vos estás tratando de eludir una norma de orden público ¿no es cierto? en este caso están sustentadas en mantener la salud y la persona y eso bueno se te aplica la que vos intentabas eludir pero si no es así no está dentro de la causa que está prohibida ¿sí? bien y cuando la persona está enferma y ya está en el periodo en el que no está cobrando nada no está cobrando nada porque la causa por la cual se produce eso no tiene que ver por eso por eso te digo salvo que vos me dijeras no yo estoy en condiciones de volver de notificar que estoy en condiciones de volver no quiere hacer el control médico no me quiere citar bueno entonces ahí yo creo que me parece que me está llevando a estos despidos prohibidos ¿me entendés? ahí pero mientras se dan las condiciones correctas de buena fe ¿no es cierto? y sin ejercicio abusivo del derecho pues hay que mirar también el ejercicio abusivo del derecho en estas circunstancias es una causa que está permitida la que no está permitida es la falta de disminución de trabajo con la fuerza mayor y los sin causa eso es lo que no está permitido y cuando sos pretexto de alguna falsa causa ahora que estoy viendo a Guillermo por ahí mi amigo Guillermo la de la falsa causa cuando por alguna falsa causa como dice mi amigo Guillermo intentas eludir la norma protectoria ahí te van a aplicar el 329 te das cuenta es decir en ese sentido me parece que bueno me parece a mí puedo cambiar de parecer las normas de emergencia van avanzando y los hechos nos van indicando otros condimentos ¿no? Paso a hacer una pregunta no sé si Diego querés leerla vos o querés hacer vos alguna pregunta como quieras bueno obviamente excelente todo el mundo te está felicitando nosotros moderamos un grupo de 200 laboralistas acá en Morena y General Rodríguez y bueno están todos contentos obviamente te saludan algunos nos animan a preguntarse por el chat entonces nos preguntan por este foro ¿viste? así que así que bueno hay unas hay unas tres o cuatro preguntas hago una si querés y después vas a vosotras como quieras Mariana pregunta ¿cuál es el remedio procesal más idóneo para hacer cumplir el decreto 329 ante el despido y por qué? Bueno eso tenés que buscar ¿no es cierto? las normas procesales de urgencia los trámites de urgencia que tienen los códigos procesales de cada provincia desde ¿no es cierto? las cautelares innominadas desde la autosatisfactiva también hay una cosa que a mí me gusta mucho yo le insisto bastante que es la acción preventiva la acción preventiva es muy linda chicos 1710 del código civil y comercial reitero el derecho es uno tenemos que usar esas herramientas si nos vienen bien y si vienen para proteger y reforzar los derechos fundamentales a mí me gusta te voy a tirar esa si te gusta vos buscas las cautelares también las típicas que conocemos inclusive hasta las innominadas pueden ser pero digamos el 1710 la acción preventiva por ejemplo en la provincia de Mendoza está inclusive regulada procesalmente tiene una en el artículo 3 está regulada expresamente en el código procesal civil de Mendoza pero la acción preventiva es para no solamente evitar un daño mitigar consecuencias etcétera tiene una amplitud muy importante requiere de un simple interés ¿no es cierto? un interés razonable para accionarla es muy sencilla en cuanto a requisitos y da una amplitud de poder al juez para reordenar la cosa para evitar daños y qué sé yo que es muy interesante ahí hay que leer más a Galdós ahí que habla muy bien de la acción preventiva estoy mandando besitos a Laura Morandi que esté viéndola allí bueno este acción preventiva consejo a ver si la estudian porque está muy buena esa sí 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 hay una pregunta de la doctora Ponce que dice en el contexto del marco normativo del COVID-19 en referencia a la ley 24.013 ¿qué efecto tiene la ruptura del bingo laboral? ¿cómo no te entendí? ¿cómo? y en el marco yo entiendo que es lo mismo que el 24.013 por supuesto es norma sigue rigiendo y está todo la 24.013 no sé si querrá decir eso la 24.013 no está suspendida claro así que ¿qué marco juega? es interesante la pregunta porque mirá Mario qué interesante perdón me te interrumpo mirá qué interesante la pregunta que me parece que está queriendo por ahí tirar ese dato la 24.013 no está suspendida ahí está Sandra que está en una rubia Ana Linda exacto esa Sandra muy bien inteligente bueno muy bien Sandra me gustó tu dato fíjate la 24.013 no está suspendida sigue existiendo está la norma y la puede hacer ¿cuál es la idea de la emergencia? yo me quedaba pensando en eso ¿por qué prohibió esta causa de falta de disminución de trabajo o fuerza mayor? ¿por qué la prohibió? y no dijo vayan a hacer el trámite y allí todos los trabajadores no porque lo que quiso evitar me da la impresión a mí que lo que quiso la ley de emergencia es mantener la fuente de trabajo dar por supuesto que todos sabemos que hay una fuerza mayor o una imposibilidad genérica porque no es no es en los casos concretos hay casos concretos donde han trabajado y han ganado muy bien actividades que han andado muy bien actividades que no se interrumpieron nunca y en eso no podrían invocar jamás la fuerza mayor y la imposibilidad ni nada ¿se entiende? es decir se quiso hacer genéricamente descartamos esta causal ahora bancate a todos los trabajadores se entiende de manera genérica no es que la 24-203 haya quedado desplazada no, al contrario vos te podés presentar y presentarte también y acreditar ahí algo pero digamos lo que la ley de emergencia la disposición de emergencia quiso hacer por una cuestión de urgencia justamente de que no se produjera más despidos ni más detener la ola de despidos para que la gente pueda cumplir el aislamiento y dijo che, mirá listo estas causales si te ocurre nombrarlas no las vas a poder invocar tenés que sostener a los trabajadores ¿se entiende? o sea me parece que vino por ese lado el asunto pero la 24-203 sigue vigente Sandra totalmente bueno perfecto te digo que no sé si vamos a llegar a responder todas las preguntas porque ya digamos menos cuarto tenemos que cortar y tengo varias preguntas acá que hacen dos colegas Fernando Vilelo dice me gustaría si pudiera ampliar la visión de inigualidad de la aplicación del ATP en conjunto con el permiso de reducción del salario por convención colectiva no no escuché bien ¿cómo? ah perdón Fernando pregunta si podrías ampliar la visión de ilegalidad de la aplicación del ATP en conjunto con el permiso de reducción del salario por convención colectiva bueno muy bien ese es un dato muy interesante viste que era el ejemplo que yo te ponía ¿no es cierto? de decir el que me debe el 100% del salario termina pagando el 25% o menos la ayuda esa es para cumplir con la intangibilidad del salario con la irrenunciabilidad del salario y te voy a poner otro ejemplo más fíjate vos que ahí al trabajador le hacen renunciar en el mejor de los casos al 25% como el acuerdo de la guía que hemos visto y CGT que generó que el Ministerio de Trabajo avalara ¿no es cierto? este acuerdo que no es mi marco ni mi semi marco es estos acuerdos tienen chicos que ser mis amigos y amigas un traje a medida a veces te queda chiquito otras veces te queda grande chicos esto es así es traje a medida no podemos decir así a la manzalba ¿no es cierto? ponerte el apuro ¿no es cierto? decir bueno todos los que arreglan por el 75% y queda excluido el 207 van por un tubo y quedan todos homologados no, puede que ver los casos concretos hay que preguntarle porque usted no puede alcanzar el 100% ¿por qué usted no puede alcanzar el 100% para pagarle los salarios a esta persona? ¿no? y con esa aprobación automática de que si cumplen con estos estándares se aprueban y si se presenta la empresa sola en un acuerdo individual imagínate el trabajador solo arreglando y el sindicato no responde el paso de tres días queda homologado o sea evidentemente por eso te recalco y recalqué ¿no es cierto? que la evaluación administrativa va a ser siempre revisada judicialmente distinto a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires ¿no? que ahí me mandó Mario la resolución y en donde las características son muy distintas porque el silencio del sindicato no provoca la aprobación automática sino que la autoría administrativa tiene que revisar tiene que revisar si hay una justa composición de intereses o sea no se releva a la autoridad administrativa de su obligación de revisar la justa composición de intereses hace una distinción entre empresas de mayor envergadura de menor envergadura o sea de cantidad de trabajadores ¿no es cierto? de acuerdos individuales y colectivos siempre la presencia del sindicato es decir es muy distinto y además una cosa que también me llamó bastante la atención y que me pareció muy interesante y concatenado con uno de los casos que les traje jurisprudencial es que en la provincia de Buenos Aires lo que han hecho es que ese convenio cuando una vez que sale tienen que notificarse lo que recientemente a los trabajadores y acá nos encontramos como el caso jurisprudencial que yo les contaba que una chica que tenía una licencia dada por el empleador en función de la normativa de emergencia para el cuidado de la niña niña y adolescente que tenía y resulta que le rebajaron el sueldo y le asume la norma o sea es importante notificar al empleado a los trabajadores cuál es el acuerdo que se ha arribado yo creo que no podemos hablar de estandarización evidentemente no la idea es cumplir con el 100% y te voy a decir más la tarjeta de crédito y te vuelvo a poner el ejemplo de la tarjeta de crédito porque eso lo deben estar sufriendo todos y todas es que el saldo se nos va al 40% de interés y al trabajador le estás pidiendo que te preste le preste al empleador plata sin que ni siquiera se la devuelvan ni siquiera con interés ¿por qué no pueden hacer un arreglo un convenio donde diga bueno me pagan el 75% el 25% me lo va a devolver en cuota con tantos intereses con tal interés digamos porque eso entonces es un prestamista cautivo el trabajador te presta la plata en forma cautiva y no te la presta sino que te la regala porque te la da y vos no se la vas a devolver entonces creo que la ayuda digamos a la parte empresaria que da el Estado que me pareció muy interesante es justamente para que la parte empleadora pueda cumplir con el 100% sino como antes de que estuviera esta ayuda yo por ahí decía bueno cumplen con la pauta de lesividad de Bisotti etcétera no pero ahora viene una ayuda fuerte de ese sector para acompañarlos a que cumplan con el 100% y los empleadores arreglan por debajo o ahí al mismo monto que le va a pagar el salario complementario no me parece me parece que ahí si hay que analizar los casos concretos me parece que si hay que analizar por qué no puedes llegar al 100% a pesar de la ayuda por qué no puedes llegar al 100% entonces por eso te digo si bien la normativa de emergencia nos digamos nos relevó de tener que acreditar falta fuerza mayor o imposibilidad directamente la dio como que no la puedes invocar para sostener a los trabajadores no salgamos después a boicotear por este otro lado con este tipo de acuerdo terminás boicoteando todo lo terminás boicoteando todo claro además sería son ese acuerdo concretamente entiendo que la asociación de abogados de laboralistas de Buenos Aires hizo una acción de nulidad o hizo un planteo porque claramente en contra del 329 y claramente regresivo en relación a la normativa vigente y Mario y no está teniendo en cuenta las personas que tienen licencia paga por cuidado de niños ni niñas y adolescentes ese acuerdo no tiene impuesta a eso tal cual así que mirá el caso jurisprudencial que por eso lo traje el caso de esta chica que es de este Marco Dorado ¿no es cierto? porque es un caso donde tiene derecho a la remuneración y tiene que quedarse acuando a su hijo entonces por eso digo ni siquiera en el acuerdo estaba eso y ese es un caso de un acuerdo morogado ¿no? entonces por eso les digo los jueces no van a tener la palabra dentro de 100 años la van a tener ahora porque todas estas cosas se están dando ahora Diego ¿tenemos más preguntas? Sí, sí tenemos varias voy a tratar de resumir dos colegas en una doctora Carla de Chico y doctora Hernández dicen me gustaría saber su opinión en el caso de un despido donde se alegó una justa causa si se puede recurrir a la vía del amparo para la reinstalación o es necesario realizar un juicio de conocimiento para determinar la procedencia o no de la causal del despido invocado claro qué difícil porque cuando se invoca una justa causa cuando se invoca una justa causa va a ser difícil que alguien le den una cautelar de reinstalación entonces eso son los supuestos que lo mejor vamos para el daño y perjuicio si acreditamos que una falsa causa Guillermo está tu tema acá de la falsa causa que Guillermo ahí estaba trabajando en la temática es decir ahí nos vamos a encontrar si tenemos que ver si hay un ejercicio abusivo del derecho de ejercer el derecho de despedir con causa no es cierto si no estamos encubriendo una norma que en definitiva es de orden público que es no puedo despedir a esta persona el tema es quién le va a dar una cautelar en esas condiciones algo que se notara muy evidente la falsedad la falsedad de la causa no hay verosimilitud no hay verosimilitud igualmente en esas situaciones se podrían pedir salarios caídos o sea en todo caso reclamás todas las consecuencias todas las consecuencias que tiene el no haber permanecido en el trabajo y que encima mentiste para dejarme afuera y yo no pude tener derecho ni siquiera a reinstalarme perdí esa posibilidad por eso a mí me gusta mucho hablar de nulidad absoluta porque va a poder reparar toda esta circunstancia ¿no? y se invierte además la carga un despido prohibido en estos momentos un despido de estas envergaduras no puede ser tomado con la liviandad de la tarifada y qué sé yo ¿no? me parece tiene que haber un plus además en ese proceso de conocimiento se invierte prácticamente la carga de la prueba hay que ver bien los hechos pero es el empleador el que tendrá que acreditar que existió la causa suficiente así que es un paso exactamente en momentos normales en momentos normales viste que uno acredita que se hizo pero no ahora tiene que haber unas explicaciones de lo más certeras porque y sin 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 titubear porque vamos a sospechar vamos a sospechar que estamos frente a un despido prohibido ¿te das cuenta? o sea que tiene que ser certero el despido ahí muy fundado y con la inversión de la carga de la prueba está bueno recordar ¿no? el fallo Pelicore este claro después bueno el de criminal claro después Dani recordaba también mientras vos hablabas del fallo AT2 ¿no? donde ahí la corte digamos es que da una la corte y la pluma de Sherly ¿no? da digamos una prevalecencia que ante situaciones digamos de urgencia económica justamente no se tiene que perjudicar al trabajador sino todo lo contrario que digamos un poco el trabajador y otro fallo que nos tenemos que acordar otro fallo es el de Madorran claro el Madorran ni siquiera dice ni lo combino colectivo trabajo puede andar vuelto una garantía constitucional o sea cuidado o sea acá por eso yo te por eso yo te te recordaba acá las normas del código civil y comercial y mantener de autonomía a la voluntad te recordá que ni allá se puede tener esa libertad absoluta entonces menos aún en un sistema protectorio que estamos hablando nosotros perfecto tengo otra pregunta de Cecilia la amiga Cecilia Ferrarazo dice si el trabajador puede prestar tareas desde su casa pero no se las proporcionan ¿debería también cobrar íntegro el salario? eso dice conforme lo que se dice puede realizar tareas desde la casa y no se las dan hay una mala fe acuérdate que las normas de emergencia dicen que el empleador con el trabajador tienen que arreglar las condiciones para poder trabajar el domicilio para aquellos que puedan realizar las tareas desde la casa no le están dando tareas tienen que pedir las tareas ¿no es cierto? y las consecuencias que significa eso porque ¿qué quiere decir si no me están dando tareas? me están llevando a un autodespido un despido indirecto ¿no es cierto? es decir un despido prohibido ¿no? entonces tener mucho ojo o sea si las condiciones están dadas para que yo pueda realizar tareas desde mi casa corresponde que me abonen todo el salario y esa persona le corresponde le pagan todo el salario porque las motivos por las cuales no le dan tareas no es imputable a ella o sea que de repente podría estar realizando esa tarea de la casa y no se la están dando ¿no? entonces eso no tiene nada que ver con lo que se está exigiendo en este momento que es tener buena fe por eso abuso del derecho ¿no es cierto? y cuidado con estarme llevando hacia un despido prohibido bueno este por ahora tengo más preguntas no sé si querés cerrar este acá hay una pregunta que me parece interesante que la estoy leyendo acá como última Cristian dice yo tengo ay se me fue yo tengo una trabajadora que siempre fue a trabajar y le rebujeron el 25% del sueldo y encima el Estado le paga una parte se dan cuenta es decir una persona que está trabajando corresponde al 100% del trabajo de la remuneración chicos no puede ser eso no hay reducción allí válida eso es ilegal y encima el Estado está pagando una parte o sea bueno ¿cuánto está pagando el empleador ahí? de una persona que está trabajando o sea entonces ese es el tema me parece que ahí en eso todo mal ahí se puede reclamar todo Silvia también pregunta ¿cómo es el caso de una mujer que cumplió 60 años el año pasado y ejerció la opción a continuar con su actividad en relación de dependencia sin objeción del empleador? acá debe estar relacionándolo con el acuérdate que esta persona de 60 años tiene la posibilidad entonces como le han permitido tiene la opción ¿no es cierto? de seguir trabajando y tiene más de 60 entra dentro de la resolución 207 que es el personal de riesgo de las personas que son vulnerables puede que tiene que quedarse en su casa ¿no es cierto? con el cobro íntegro de su salario maravilloso bueno estamos ya en el borde del tiempo si no hay más preguntas Daniela no sé si vos querés algo más acá están apareciendo genial felicitaciones ¿pueden obligarla a jubilarse? le pregunta acá la misma persona Silvia no, no, no porque no, no la pueden obligar a jubilarse si la ha aceptado pasada la edad ha aceptado que siga trabajando y justo ahora cae esta resolución ese es el tema perfecto la resolución la protege para que se quede en la casa cobrando el salario porque es personal de riesgo bueno vamos cerrando o sea si la emplazaran fíjate vos que interesante el caso si la emplazaran ese emplazo no podría correr tratándonos de terminar esta situación ¿se entiende? porque justo ella continuó trabajando cayó la resolución 207 que la resguarda entonces ese emplazamiento no va ¿se entiende? o sea que es muy interesante ese caso bueno muchísimas gracias chicos yo la verdad que ha sido un placer espero que hable medio rápido porque total había muchas cosas para contar para mí ha sido un placer estar con Mario Diego que los quiero mucho bueno ahí ver Norberto la pregunta de gente conocida que es un placer compartir y con Guille también que ya nos veremos en otra en breve otra charla y bueno un placer espero que haya servido y estoy a disposición siempre que me invitan va a ser un placer estar acá buenísimo Daniela nosotros te agradecemos en nombre del colegio de abogados y principalmente y particularmente del Instituto de Derecho del Trabajo así que te agradecemos muchísimo tu presencia y el tiempo que nos has dedicado y compartir este conocimiento que tanto tanto nos es necesario y tanto nos nutre realmente así que te agradecemos eternamente y bueno seguiremos en contacto bueno vamos gracias a todos y todas bueno vamos cerrando hasta luego chao a todos hasta la próxima actividad a todos gracias a todos